SACCIÓN 27 Dice que como yo ya no hay quien la bese Me tiene loco con su movimiento Es que me gusta mi opinión al respecto Cuando se mueve al son de mi canción Me dice que bailemos hasta que salga el sol Y yo le dije ok, hagamos esto Bailamos y nos vamos en mi expreso Luego de vuelta a la fiesta Ella sigue bailando y lo demuestra Si le quitan la música se enfada Dice porque es ella la más animada Que si la quitan ella se va Y si la ponen nos vamos a bailar DICCAL El duple, el clon y el b Na, 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 na Su movimiento Sin aliento Me tiene loco con su movimiento Y es que me deja sin aliento Ella es única en su especie Dice que como yo ya no hay quien la bese Y es que todo el que la ve se enamora Pero no quiere nada serio, le gusta sola Ella disfruta el momento en su vida Dice que de nada se siente arrepentida Que solo vive para bailar Mover el booty, le gusta vacilar Y de falsas amigas no se deja maltratar Así se siente bien y que es lo que va a pasar Sigue bailando y lo sigue demostrando El control de la pista lo va tomando Ella sabe moverse muy bien Es incomparable, oh, ok Me tiene loco con su movimiento Me tiene loco con su movimiento Ella es única en su especie Dice que como yo ya no hay quien la bese Dice que como yo ya no hay quien la bese Vamos solo intentando, ¿quién quita que acabemos en mi habitación? Ven Ella se me pega, ella se pega bailando Cuando te pegas a mí, me enciendes Me está perfecta dando calor Pero yo sigo aquí, esperando por ti Aunque seas prohibida y estés conmigo Yo sigo aquí